Se desarrolló este viernes la novena Bioexpo Cultural Mexicana, pero con la relevancia que se aprovechó el espacio para conmemorar el 30 aniversario del CETI 128. El subdirector de la institución inició el programa con la reseña histórica de lo que sucedió en 1982. Fue creado en junio de 1982 ante el reclamo de la sociedad nogalense que solicitaba un nuevo espacio educativo que apoyara al sector industrial. Iniciamos las actividades en el mes de septiembre en la secundaria número 2, Luis Basulto Guzmán. La gestión para que se instalara el plantel fue del entonces presidente municipal, doctor Alejandro Silva Octavo. El terreno de 40 mil metros cuadrados donde está ubicado el plantel fue donado por el señor Alejandro Villaseñor. Iniciamos actividades sin un edificio propio, con un número de 324 alumnos, siendo estos 130 mujeres y 174 hombres. Por nueve años he organizado la Bioexpo con resultados cada vez más satisfactorios, porque los jóvenes además de estudiar cada estado de la república, sienten y transmiten esa cultura que caracteriza a nuestro país, comenta una de las organizadoras. Están presentando ellos un programa artístico y también la presentación de un estado, son 32 estados de la república a la que se le asigna un estado por grupo, ellos trabajan investigando sobre el estado, viendo cuál es su gastronomía, su historia, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura. Ellos presentan todos esos trabajos a través de un stand, ¿verdad? Y también el grupo, tiene un grupo artístico donde ellos vienen a presentar un baile regional o una danza autóctona. La relevancia es la participación no solo de los maestros y estudiantes, sino de los padres de familia que respaldan por completo el proyecto que llegó para quedarse como el CETI 128, que celebró ya 30 años de haberse fundado. Hemos visto ya a través del desarrollo de este evento, como los muchachos se interesan y se involucran, lo más importante de este evento es que se involucran los papás, los padres de familia en el desarrollo de cada una de las actividades, por ejemplo, cuando se presenta la gastronomía de cada uno de los estados, el papá, las mamás participan en la elaboración. Ahorita ustedes van a tener la oportunidad de observar en cada uno de los stands la comida, la gastronomía de cada uno de los estados, pues esa comida que van a encontrar ha sido desarrollada por los alumnos con la ayuda de los papás. Con imágenes de Francisco Villa Botello, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.